Hola, hola, soy Carla. Hoy os voy a compartir una herramienta, una utilidad que me ha parecido muy curiosa. Lo suficientemente curiosa como para merecerle yo ahora un vídeo. Y dirás, bueno, ¿qué te parece? Pues vamos a manipular imágenes. Pues vamos a tomar imágenes y yo en este vídeo te voy a enseñar a hacerlas un poco más grande. Un poco, no te pases. Al menos que se vean el doble de grandes. Algo que puede ser muy sencillo con una imagen vectorial. Pero, ¿y si la imagen que vamos a tomar se trata de una imagen de... imagen? Una imagen. Una imagen de gráficos rasterizados. Y dirás, ¿raster y qué? No te preocupes que ahora te lo explico y ahora te enseño a hacer esto. Es muy fácil, te lo prometo. Así que, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vale, antes de empezar es importante que sepas cuál es la diferencia entre imagen de gráficos vectoriales e imagen de gráficos rasterizados. Porque si no es como si te explicara cómo hacer, no sé, huevos fritos en la sartén y no sabes ni lo que es la sartén, ni lo que son huevos, ni lo que es una gallina. Vale, pues una imagen, para poneros un ejemplo, una imagen de gráficos vectoriales es esta que tengo aquí. Esta imagen, teóricamente, no tiene una resolución ni tiene píxeles, sino que se generan, sino que contiene una serie de instrucciones geométricas que definen la imagen. Entonces tú, cuando abres la imagen con el visor de fotos, se te visualiza la imagen y tú la puedes ampliar mucho, 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 que no se verá pixelada. Porque no tiene píxeles. Vale, es una imagen vectorial a base de geometría. Es como si tomas un cuadrado y lo amplías mucho, o un triángulo y lo amplías mucho, pues no se verá pixelado. Pues es una forma geométrica. En cambio, una imagen a base, una imagen rasterizada, es una imagen a base de bits. Es un mapa de bits. Es una imagen que contiene una serie de píxeles, como por ejemplo esta que tengo aquí. Y esta imagen, pues es esta definición y tiene estos píxeles. Entonces, si la amplío mucho, pues se ven ahí los píxeles. Estas imágenes, el problema que tienen es que si las amplías, pues pierden definición. Igual que si la reduces y la vuelves a ampliar, pues pierde detalles. Incluso puede desaparecer la imagen. Bueno, desaparecer, no me refiero a eso, sino que la comprimes mucho y la vuelves a descomprimir, pues la imagen no tendría mucho sentido, ¿no? Claro, ahora te pongo un ejemplo. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, tienes una imagen de fondo de escritorio de tu waifu favorita? Pero resulta que la pantalla que tú tienes es más grande que la resolución de la imagen. Pues que lo más probable es que la imagen se estire y se vea un poco mal, ¿no? Un poco con poca resolución, podría ser. Pues sí, se vería un poco con poca resolución, con poco detalle. Y aquí es cuando entra en juego esta maravillosa herramienta. Esta herramienta es... es crema. Waifu 2X. ¿Qué hace esa herramienta? Ampliar las monasquinas. Así de sencillo. Entonces, para ver esta herramienta, abriríamos nuestro navegador favorito, el navegador del zorro ardiente. Abrimos una pestaña y escribimos esta dirección URL. Entonces, como veis, pues aparecería en Google. Aparece en Google. Y como veis, es esto. Pues esta es la herramienta que, digamos, que duplica, te permite duplicar el tamaño de las imágenes. Realmente fue creada para ampliar imágenes de anime, donde aparezcan personajes de anime. Pero, vaya, parece que también funciona para fotografías. Es decir, tú te puedes hacer una fotografía y ampliar el doble la resolución. La gracia está en que esta herramienta utiliza redes neuronales convolucionales. Entendido perfectamente. Que lo que hace es ampliar la imagen, pero no queda pixelada. Sino que, no sé, utiliza como inteligencia artificial. Y la imagen queda bastante mejor que si lo hicieras tú con el paint. ¿Vale? Tampoco te creas que es una herramienta mágica. Tampoco significa que tengas una imagen muy, muy pequeñita. Y te permite hacer magia. It's magic. Vale, pero vayamos al lío. Que si no, no vamos a hacer nada en todo el vídeo. Yo voy a tomar, para empezar, este ejemplo. Esta imagen. Como veis, es un personaje de anime. Que está tomando un cafecito. Un café. Y lo está haciendo en un vagón de tren. Entonces, vamos a duplicar la resolución. Yo esta imagen, si la abriese con color paint. Que es el paint que yo utilizo. Y yo amplio el doble de la imagen. Como veis, pues se ve un poco mal. Se ve un poco pixelada. Por ejemplo, pues lo que es la mejilla de la chiquilla que hay aquí. Como veis, se ve un poco pixelada. Y la lata de café, también se ve como pixelada. Así como los dedos, el borde de los dedos. Se ve, bueno, todo, ¿no? En general, todo se ve un poco... Como que pierde un poco de definición. Vale. Pues ahora yo esta imagen, esta imagen, la voy a tomar. Podemos escribir una url o usar una imagen de nuestro pc. Que es lo que voy a hacer yo en este vídeo. Voy a tomar esta imagen. Abrir. La imagen conejillo de indias. Y marcamos ilustración. Porque es de dibujos, ¿no? Es un anime. Y ponemos reducción de ruido al máximo. A tope. A tope con ello. Y el aumento también. A tope. El 2. Le digo que no soy un robot. Supuestamente no soy un robot. Y convertir. Vale. Quiero que veáis la diferencia. El detalle pixelado que se muestra aquí. Y la lata de café. Y como la imagen generada se ve más nítida. Se ve más nítida, ¿no? Voy a ampliarla para que veáis un poco mejor, ¿no? La definición de la imagen. Como veis, pues, se ve bastante bien. Tanto la lata, los dedos, la mejilla de la chiquilla. En cambio, la que la mía se ve pixelada, ¿vale? Creo que se nota bastante. No sé si en el vídeo se puede apreciar bien. Pero como veis, pues, la lata de Coca-Cola se ve pixelada. Esto también. Y en cambio, aquí se ve nítido. Vale. Y ahí es donde más se ve la diferencia. Que ahora me voy a poner yo. Va. Ahora me voy a poner yo. De conejillo de indias. Porque ahora también podemos usar fotografías. En este caso voy a usar esta de aquí. La voy a abrir con color paint. Vale. Y la amplio el doble. Y aquí, pues, tenemos el mismo problema. Se ve un poco... Como que pierde detalles. Y la amplio un poco más. Pues, ahí se ven los píxeles. Sobre todo en los objetos del fondo. Es donde quizás se aprecia mejor, ¿no? Y aquí, pues, tenemos los muñequitos. Tenemos a Copito. Y también se ve un poco pixelado. Entonces, pues, voy a hacer lo mismo. Voy a tomar mi foto. Pero ahora voy a marcar fotografía. Porque es una fotografía. No soy un robot. Y como veis, la misma imagen. Esta es la mía. Y esta es la generada. Como veis, pues, se ve muchísimo mejor. Vale. Ahí tenéis la comparación. La mía, la generada. La mía, la generada. No sé por qué me encanta hacer eso. Y bueno, los objetos del fondo. Como veis, ahora se ven más nítidos. Aquí se ven pixelados. Ahí se ven pixelados. Y aquí se ven nítidos. Pues bueno, ¿qué utilidad le veo yo a esto? Pues, para mejorar los wallpapers. Es una herramienta fantástica. Para mejorar la resolución. Para aumentar la resolución. Porque no lo vayas a utilizar para aumentar una imagen muy pequeña. No, muy grande, ¿no? Pero para un wallpaper, pues, queda perfecto. Una herramienta que me parece genial. Bueno, al menos es lo que pienso yo. Porque si le pudieras dar otra utilidad. ¿Qué utilidad le darías? Déjamelo en los comentarios. Y nos vemos en otro vídeo. Chao.